bienvenidas a mi casa mi muerto en esta ocasión quiero mostrarle mi planta de sandía que es esa que ustedes ven ahí mira esas son las hojas de mi planta de sandía esa sandía es voluntaria resulta que aquí tengo este cubo en la cual tengo una matica de de mango de injerto y ahí dentro yo tengo algunas lombricitas californianas y siempre vivo echándole algunas algunos restos de frutas para que ellas se vayan alimentando pues resulta que eche algunos restos de sandía y las semillitas que cayeron pues empezaron a brotar aquí ha crecido esta planta o son varias plantas más bien bueno se ha regado por todos lados quiero mostrarles aquí tengo esta pequeña sandía que yo misma la polinice ayer cuando vi que estaba con la flor abierta por aquí tenemos esta sandía que al parecer no sé bueno ya se cayó no se pudo polinizar me tenía muy ilusionada estaba muy bonita pero parece que no se polinizó y ya se acaba de caer luego yo me encontré esta pequeña sandía ver ahí cómo está en comparación con mi mano y parece que es así se ha logrado dar y hoy mientras estaba chequeando mis plantas pues miren la que me encontré allá miren esa esa sí está grande de verdad está preciosa preciosa déjame ver si hago un acercamiento miren ahí esa sandía está completamente bien formada ya sólo le falta crecer y bueno debo proceder ahora con seguir fertilizando con un mus de lombriz y también pues mantenerla bien hidratada para que no le vaya a pasar nada malo a mis plantitas y bueno será lo que le quería mostrar eso es todo en mi casa mi muerto más adelante pues le volveré a mostrar cómo va el proceso de mi sandía